El descenso en las temperaturas es generalizado en todo el estado. Las bajas temperaturas se podrán sentir a partir del martes por la tarde-noche. Sin embargo, el miércoles será el día más crítico porque aparte de frío, estará lluvioso. Así lo comentó Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de protección civil en el estado de Durango. El descenso en la temperatura es generalizado en todo el estado. Aquí mismo en la capital, pues la temperatura que alcanzaremos será alrededor de unos 5 grados por la mañana y la recuperación será solamente hasta los 8 o 9 grados. Quiere decir que tendremos un día bastante frío, lo que es el miércoles. El descenso en la temperatura lo vamos a empezar a registrar a partir del día de mañana por la tarde-noche. Y bueno, pues derivado de esto vamos a tener operativos, sobre todo para con las personas en condiciones de calle poder atenderlas. Estamos ya también trabajando con algunos sectores vulnerables en las colonias. Lo estamos haciendo en los municipios también. También se tuvo ya la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil que está en sesión permanente. Bueno, la instrucción del gobernador es mantener esa vigilancia. Estamos en comunicación también con la Secretaría de Educación para de manera conjunta poder determinar las condiciones o no en su caso o los lugares en donde pudiese darse eventualmente algún tema de suspensión o cuando menos de facilidad para los alumnos. Entonces, miércoles, porque además de la condición de frío, vamos a tener lluvia. Y entonces eso, pues obviamente genera una sensación térmica todavía más baja. El miércoles, los pronósticos para las temperaturas más bajas y para la lluvia son el miércoles a partir de la madrugada. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporto para Notigram TV, Víctor Salas.